Música Crack si quieres ganar diamantes como yo te recomiendo esta página que te dejo en la descripción Para que siga sus consejos de como ganar diamantes y el pase elite de manera fácil y sencilla Es así como yo obtengo mis diamantes Y estamos de vuelta con un nuevo video mas de Free Fire Bienvenidos muchachos bienvenidos Hoy vamos a mostrar el próximo pase elite del mes de septiembre muchachos Ahora si con todas las skins todo lo que va a traer el pase elite oficialmente para el próximo mes Recuerden dejar su épico like suscribirse al canal si aún no lo están Y activar la campanita de notificaciones Y no olviden de seguirme en mi instagram que por allá estoy mandando saluditos muy épicos Así que muchachos vamos a comenzar Bueno muchachos ya se lo saben Acá tenemos el típico intro De hecho se los mostré al inicio del video Este épico intro Como lo pueden estar viendo está súper épico lo que es el intro Ahí nos van a mostrar prácticamente algunas cosillas que van a llegar Tanto la skin femenina que está muy pero que muy buenísima Y la skin masculina que al fin si va a tener cabello esta skin masculina Pensé que no iba a tener cabello esta skin masculina Y pues bueno si es afirmado y si va a tener obviamente cabello Así que las dos skins están súper épicas Y pues bueno acá vamos a tener los primeros premios Iniciamos con la casaquita con un mente que trae Tenemos los rellenos Tenemos un machete por ahí que está muy épico De igual esta skin de la moto acuática Muy bueno y pues bueno acá vamos a tener el clásico relleno Vamos a tener desde luego los avatares Todo lo que se va a venir muchachos Y bueno acá vamos a tener lo que es la skin femenina muy buena Y como lo pueden estar viendo está súper épica la skin femenina Me encantó demasiado esta skin Y pues bueno pues yo creo que a más de uno y muchos les podrá gustar esta nueva skin femenina Vamos a tener desde luego el relleno clásico Y vamos a tener una skin de esta M500 Esta pues esta pistola está muy buena Vamos a tener esta skin Estará muy tocha Vamos a tener desde luego el relleno Y una mochila muy buena Como lo pueden ver Ahí vamos a tener los tres niveles Tanto nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Muy bueno esta nueva mochila Tiene este aspecto Vamos a seguir por acá Y ojito muchachos que este pase elite Si va a traer emotes Ahí como lo pueden estar viendo Va a traer emotes Y oh sorpresa Este emote Al parecer lo podemos usar ahí Tanto en pvps o 4 contra 4 Ahí para los tóxicos más que nada Este emote está súper épico Me gustó el emote sin duda Yo voy por este pase elite Vamos por más premios Y pues acá tenemos lo que es La tabla de Zorf Ahí como lo pueden estar viendo Pues va a tener una tipo cuchilla Pues está súper bueno Lo que es la tabla de Zorf Este sable Y pues bueno acá tenemos más relleno Tenemos lo que es la cajita de loot Muy llamativa Épica de igual forma Y pues bueno vamos a la skin principal Vamos acá como lo pueden estar viendo Está súper épico Tenemos una gran casaquita Tenemos una máscara Tenemos ahí un cabello Pues ahí pues un poquito asombroso Tenemos máscara La casaquita que me gustó demasiado Y tenemos los pantalones Desde luego Que igual pues comúnmente En los últimos pases elite Están sacando que Los pantalones tipo diseño Como del trap rap Igual Ahí como que les cuelgan algo Y pues bueno Muy llamativa la skin Me gustó demasiado Y pues bueno chicos Díganme ustedes en los comentarios Que les parece Este pase elite del mes de septiembre Si creen que va a valer la pena Pues bueno muchachos Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Recuerden dejen su épico like Suscribirse al canal Si aún no lo están Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!